Va Jacuzzi, para Bracamonte, Bracamonte para Jacuzzi, se mete en el área, Jacuzzi para Lagos, engancha Lagos, la juega para atrás, Braitas para Méndez, Méndez, la aguanta Méndez, se mete Méndez en el área, la hizo muy bien para Lagos, Bracamonte por adentro, centro pasado, llegaba Bracamonte, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol, Gagliardi! ¡Gol! ¡Gol! Central, a los 35 minutos, sí, a los 35 minutos, lo hizo el 7, lo hizo Gagliardi, Central 1, Boco unidos, 0. Si hay algo que hace muy bien Gagliardi es cabecear, meter goles, porque se eleva a Bárbaro, distribuye Méndez, eleva un muy buen centro Lagos, su ex compañero en Instituto, carga por el segundo palo sobre Baroni y convierte. Va Bracamonte a realizar una cortina sobre Baroni, porque también salta sobre César, habría que analizar si Bracamonte no le comete falta a César, porque en definitiva influye en la jugada. Lo de Gagliardi es limpito, para mí hay falta en ataque de Bracamonte a César, y de haberla apreciado Castro, debió haberla sancionado.